¿Qué horas son mi corazón? Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je no sé, va ¿Qué voy a hacer? Je no sé, va ¿Qué voy a hacer? Je soy perdió ¿Qué horas son mi corazón? ¿Me gusta la moto? Me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, tú Qué voy a hacer, je ne sé pa Qué voy a hacer, je ne sé play Qué voy a hacer, je suis perdido Qué corazón, me encanta Me gusta la cena, me gusta tú Me gusta la vecina, me gusta tú Me gusta su cocina, me gusta tú Me gusta el camelar. Me gustas tú, me gusta la guitarra. Me gusta tú, me gustan reggae. Me gustas tú, qué voy a hacer, yo no sepa... Qué voy a hacer, tú y mi corazón. Me gusta la canela. Me gustas tú, me gusta el fuego. Me gustas tú, me gusta menear. Me gustas tú, me gusta la coruña. Me gustas tú, me gustamos lasañas. Me gusta, me gusta la castaña Me gusta, me gusta Guatemala Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je super Qué corazón, qué corazón Qué voy a hacer, je super Qué corazón, qué corazón Qué voy a hacer, je, 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 El corazón, el corazón Cuatro caballeros A la pinta, a la pinta, a la pinta